Hola, bienvenidos a Curiosidades. Esta vez tenemos un montón de notas interesantes. La primera es que una organización sin fines de lucro enseña a jóvenes estudiantes a través de programas especiales la importancia de la conservación de especies en el mundo, ya que cada una de ellas tiene un rol importante en el océano y si dejan de existir, nosotros nos veríamos afectados de una manera no muy positiva. ¿Cómo trabaja Ecology Project International? Unir a estudiantes con los científicos para que ellos de esa forma entiendan todo el proceso de investigación que se lleva a cabo y cree conciencia en ellos. Y en ese momento también llevamos un proceso de educación en el que manejamos las competencias científicas con conocimiento y disposiciones para que ellos después se vuelvan activos en conservación en sus días diarias. Ecology Project en el mundo. Programas que tenemos en Costa Rica en el que trabajamos con la tortuga baula, en el Caribe, en Belice se trabaja con el ecosistema de arrecifes, con delfines también, en Estados Unidos, en el Parque Nacional Yellowstone se trabaja con ungulados, con los búfalos, con los lobos que están ahí, en alianza con los científicos del parque, en Hawái se trabaja con tortugas marinas y una parte cultural también muy fuerte, en Galápagos, en las Islas Galápagos se trabaja con la tortuga terrestre gigante. ¿Cuál es el rol de las tortugas en el océano? Las tortugas baulas, Dermokellis cuariacea, es muy importante, primeramente, como todas las tortugas marinas, sirve comida para un montón de otras especies, ¿verdad?, terrestres o marinas, entonces de esa manera equilibra la cadena trófica. También una otra manera que la tortuga tiene de equilibrar la cadena trófica es comiendo lo que come, ¿verdad? En este caso la tortuga baula come medusas y puede comer hasta 200 kilos de medusa por día, entonces mantiene lo que es la población de medusas bajo control. Eso puede ser importante para nosotros, de manera que las medusas comen huevos y larvas de pescado, entonces una tortuga, un ambiente sin tortuga, puede significar un ambiente con menos pescado, ¿verdad?, o la pesca comercial afectada. Pero, ¿qué es la cadena trófica? Por ejemplo, que vegetales, plantas producen su propio alimento, ¿verdad?, entonces son los productores, de ellos viene toda la energía de todo lo que es el ambiente, entonces los consumidores primarios comen los productores y los consumidores secundarios comen los primarios, y así por adelante, ¿verdad? Esa es la cadena trófica, la manera que la energía pasa de un nivel a otro en el ecosistema. Es importante mencionar que Ecology Project International no solo se encarga de las especies marinas, sino que también de las terrestres, porque todas son importantes. Científicos voluntarios ayudan a los investigadores a erradicar la esclavitud moderna en el norte de la India, utilizando imágenes satelitales para localizar hornos de ladrillos, lugares conocidos por el uso de millones de esclavos. Se cree que más de 18 millones de personas en la India viven en la esclavitud, muchos de ellos obligados a trabajar en hornos de ladrillo como este, a pesar de la prohibición de 1976 sobre el trabajo en régimen de servidumbre. Ahora, la investigación conducida por la doctora Doreen Boyd de la Universidad de Nottingham, está siguiendo sitios como este desde el espacio en un esfuerzo por hacer frente a la esclavitud moderna. Los hornos de ladrillos se encuentran en un área que llamamos el cinturón de ladrillos y que es de un millón y medio de kilómetros cuadrados, de modo que la única manera en que realmente podemos buscar estas áreas de actividad es a través de la observación de la Tierra desde el espacio. Usando satélites, así es como los hornos de ladrillos se ven desde el espacio. Un proyecto piloto llamado Esclavitud desde el espacio hizo un llamado a los miembros del público a buscar imágenes de hornos de ladrillo. Mucho del poder detrás de la ciencia ciudadana proviene del número de personas que realmente participan. Una persona se conectará y se le presentará una imagen como esta y hará clic en un horno de ladrillos en la imagen y lo registra antes de pasar a la siguiente imagen y en busca de más hornos. India es el hogar del 40% de los 45.800.000 esclavos del mundo, de acuerdo con el Índice de 2016 de Esclavitud Global. Henry Llanos, Voz de América. En todo el mundo las grandes ciudades generan enormes cantidades de alimentos inutilizables y otros residuos orgánicos, mientras que algunos se reciclan en compost, la mayoría va a los vertedores, lo que desperdicia una fuente potencial de energía. Un proyecto piloto está agregando restos de comida a la planta de tratamiento de aguas residuales para convertirlos en biogás. Durante varios años, las 14 plantas de tratamiento de aguas residuales de Nueva York han procesado las aguas negras de la ciudad en aguas limpias, fertilizante y metano, que es el principal componente del gas natural. Pero las autoridades de la ciudad de Nueva York, entre ellas Pam Elardo y Frank Lunkard, se dieron cuenta de que grandes cantidades de otros residuos orgánicos enviados a vertederos también podrían convertirse en energía. Los residuos de alimentos son similares a los sólidos que se obtienen en la planta de tratamiento de aguas residuales, así que decidimos tratar de aumentar nuestros digestores, utilizando el componente de residuos de alimentos. En ocho digestores en forma de huevo, en la planta de tratamiento de aguas residuales de Newton Creek, las bacterias descomponen lentamente la biomasa en un material más estable y un gas útil. Este tanque contiene unos 3 millones de galones de una combinación de biosólidos que proviene de las aguas residuales y también residuos de alimentos. Se encuentra aquí un promedio de 30 días y durante ese proceso se está descomponiendo y estamos creando gas metano. La planta de tratamiento de aguas residuales de Newton Creek también tiene una dimensión estética. Por la noche sus luminosos recipientes en forma de huevo, ganadores de premios, crean un agradable paisaje urbano a lo largo de la costa de Brooklyn. Henry Llanos, Voz de América. La tecnología nos sigue impresionando. Desarrollaron un robot que nada y que es capaz de detectar las fuentes de contaminación en el agua. El dispositivo está equipado con sensores que no perturban la vida acuática y envía los datos recolectados a los investigadores en tiempo real. Les presento al Envirobot. El investigador suizo Besad Bayat y sus colegas lo ponen a prueba en un lago alpino. Parece una serpiente de agua, pero en realidad es una colección de pequeños segmentos, todos con diferentes deberes. El robot tiene muchos módulos diferentes, más la cabeza, por lo que cada módulo es idéntico y tienen un motor para que la articulación pueda oscilar. Entonces la cabeza coordina los movimientos de cada uno de estos diferentes módulos para que pueda tener un patrón que impulsa a todo el robot hacia adelante. Según John Rodolf Van Der Meer, su trabajo cuando esté completamente desarrollado será patrullar las vías navegables por su cuenta buscando la contaminación. Así que en lugar de tener una estación de medición en algún lugar o salir y tomar una muestra y traerla de vuelta al laboratorio, el robot realmente saldrá y medirá una serie de parámetros de calidad del agua en tiempo real. Cada módulo es único, por lo que el Envirobot puede realizar todo tipo de pruebas diferentes de agua al mismo tiempo. Otros módulos llevan bacterias, células de peces, incluso pequeñas pulgas de agua que reaccionan a toxinas en el agua. Es difícil, de hecho, pero dada la cantidad de basura que está siendo descargada o bombeada en las vías navegables del mundo, es un objetivo muy digno. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver les vamos a mostrar cómo los científicos recorren el mundo natural para encontrar cómo las plantas se protegen de los rayos ultravioleta. Gracias por continuar aquí en Curiosidades. Les contamos que siempre nos han dicho que es importantísimo usar protector solar para prevenir diferentes tipos de cáncer, pero los protectores solares están llenos de agentes químicos, por lo que tienen varios inconvenientes. Es por eso que los científicos están recorriendo el mundo natural para entender cómo las plantas se protegen de los rayos ultravioleta. La Antártida no está exactamente llena de biodiversidad, pero hay plantas y animales autóctonos en el más frío de los continentes. Científicos chilenos como Gustavo Zúñiga de la Universidad de Santiago estudian algunas de estas plantas para ver cómo reaccionan en el incesante verano a los dañinos rayos ultravioleta. Zúñiga está estudiando estas plantas para descubrir cómo se desprenden de la avalancha de rayos ultravioletas que causa cáncer de piel en los seres humanos. La esperanza es que los mismos compuestos que protegen las plantas también puedan proteger a los seres humanos. En este material es que nosotros hemos identificado productos que tienen distintas propiedades. Específicamente en el caso de Colobanthus, ¿cierto? En el caso de Colobanthus identificamos un grupo de moléculas que actúan como filtros solares. Y eso es bastante interesante porque, claro, uno entiende que dado el ambiente en que se desarrolla la planta, en que en primavera, verano, los niveles de radiación son muy altos, la planta tiene estrategias para evitar el daño que esta radiación le genera. La investigación de Zúñiga también podría tener implicaciones para las plantas, como una forma de poder protegerlas y aumentar los rendimientos de los cultivos. Zúñiga y la universidad están buscando socios que les ayuden a desarrollar productos basados en su investigación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ojalá lo logren porque sería beneficioso hasta para la vida marina. Y cambiamos de tema porque la escena tecnológica de Senegal ha tardado en despegar por falta de codificadores calificados. Una empresa dirigida localmente está tratando de cambiar estos obstáculos al mismo tiempo que ayuda a los jóvenes a encontrar trabajo. Las empresas locales de tecnología se ocupan de las conveniencias cotidianas en Dakar. Firefly, una compañía de publicidad digital, coloca pantallas de televisión en los autobuses públicos, pero según su fundador, Mafal Loh, ha tenido problemas para encontrar desarrolladores web y de aplicaciones móviles en su país, Senegal. Se entrenan en tecnologías que no trabajamos. Por ejemplo, todas las escuelas de ingeniería de Dakar trabajan en Java y nosotros trabajamos principalmente en PHP y Python, con nuevas tecnologías avanzadas como Bootstrap, que no son cosas que se aprenden en la escuela. Con Volcano, el emprendedor Abdul Kadredialo trata de superar estos obstáculos. Con su iniciativa, los estudiantes aprenden desarrollo web, mercadeo digital o diseño gráfico. Al final del programa de capacitación que dura un mes, los estudiantes hacen prácticas empresariales en la industria local. Y algo mejor, las clases son gratis. Volcano es apoyado por compañías como Firefly a cambio de la contratación de practicantes. El fundador de la próxima gran empresa de Senegal puede estar sentado aquí mismo en esta sala. Gilberto Cabrera, Voz de América. Nunca se ha preguntado qué es lo que convierte a una célula en una célula cerebral o una muscular o una cancerosa. Bueno, resulta que es todo sobre el ADN y que marcadores genéticos se activan y desactivan. Científicos han creado un mapa en 3D de una célula que les está dando una visión nueva y única de cómo el ADN funciona dentro de las células individuales. Esta nueva imagen en 3D permite a los científicos hacer un recorrido dentro de la cromatina de una célula viva. La profesora Clodá O'Shea del Instituto Sock dice que cromatina es todo el material genético, ADN, ARN y proteínas que le dicen a cada célula qué hacer. El genoma es el mismo en cada célula de su cuerpo, pero solo ciertos genes están en cada célula, ¿no? Así que obviamente no es la secuencia, sino la estructura de estos genes en cada célula lo que determina si se puede tener acceso a ella. Eso es lo que hace que la célula cerebral sea una cerebral. Usando un tinte de ADN creado especialmente, el equipo es capaz de ver qué ADN está activo y cuál está descansando en todo tipo de células. La idea es que ver la célula en 3D puede ayudar a los investigadores a observar cómo el ADN activo y en reposo trabajan juntos en las células para ser las únicas. Y lo que realmente estamos tratando de entender es la estructura local y la organización global 3D. ¿Cuáles son esas estructuras? ¿Cómo heredamos la información? Si comprendemos esas estructuras, ¿podremos ahora comenzar a manipularlas? Y manipularlas, es decir, tener el potencial para activar y desactivar determinados conjuntos de ADN, es lo que abre la puerta a un mejor diagnóstico y tal vez, en última instancia, la habilidad para prevenir enfermedades como el cáncer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Los trabajadores madrileños ahora tienen un lugar para descansar como en casa durante su día de trabajo. Se trata de un bar que ofrece espacios donde por una tarifa moderada pueden dormir la siesta. Cuando el cálido sol de la tarde comienza a apagarse, no hay nada más español que una siesta, dice el trabajador Álvaro Huerta. En España yo creo que sigue habiendo un porcentaje muy alto de gente que toma la siesta al mediodía. Es verdad que a lo mejor en ciudades grandes, como lo que dije antes, cada vez la gente pues tiene menos tiempo o tiene que desplazarse mucho hasta en mucha distancia y le toma mucho tiempo llegar hasta el hogar para poder tomar esa siesta. En ese contexto, Siesta & Go abrió en mayo en el corazón de Madrid, dando a los clientes un espacio tranquilo y fresco para descansar entre las 11 y las 19 horas todos los días. Joan Grillo es el gerente. Mi jefa, que estuvo un viaje en Tokio y se dio cuenta que allá esto es normal, lo de la siesta, y quiso implementarlo aquí en España. La gente puede elegir entre una cama litera, una habitación privada o un sillón para relajarse. Hay clientes que me dicen, mira Joan, necesito que me despierte a los 30 minutos, 40 minutos, una hora y yo voy y lo despierto. Siempre yo le pregunto al cliente, ¿necesita que lo despierte? Hay 19 camas disponibles y la gente puede pagar por minuto o por hora. Cuesta 8 euros por hora en una litera y hasta 14 euros por 60 minutos en una habitación privada. El diseñador gráfico, Philip Marco, utiliza el servicio varias veces a la semana. Siempre he recorrido un largo camino desde casa hasta mi lugar de trabajo, así que todos los días me siento cansado, por lo que la siesta es una forma especial para recuperar energía. Pero el periodista Ramón Bilbao no está convencido de que será una opción popular. En el verano no sé, porque en el verano es como la gente trabaja hasta las 3 de la tarde, luego se irán a su casa, después comerán en su casa y se echarán la cesta en casa. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América. En cada país del mundo debería haber un bar como esos. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya venimos con más curiosidades. El proyecto de ciencias de un niño de séptimo grado ha acaparado la atención de los centros de investigación de cáncer con un experimento hecho en casa. El joven encontró evidencia de que el té verde podría ser un aliado contra el cáncer. Stephen Lee es como muchos otros estadounidenses de 12 años de edad en Estados Unidos. Él tiene un calendario ocupado, lleno de deportes, lecciones de música y deberes, pero sus intereses extracurriculares van más allá del tenis y del oboe. Cuando estaba en primer grado, Stephen comenzó a participar en ferias de ciencias para el sexto grado. Estaba listo. Así que me metí en el coche más tarde de ese día y le dije, papá, quiero hacer mi proyecto de feria de ciencias sobre la malaria. Me miró, giró hacia el asiento de atrás y dijo, eso es demasiado peligroso. Pensé, ¿qué tal el cáncer? Y conocía a algunas personas, amigos de la familia, que tenían cáncer. Stephen comenzó a buscar algo que pudiera usar en casa para simular el cáncer. Su investigación lo llevó al gusano planaria y EGCG, un antioxidante que se encuentra en el té verde, que se ha demostrado disminuye el crecimiento de células cancerosas. En el segundo proyecto, el grupo que inoculó en EGCG no desarrolló tumores, pero ya estaba pensando en la fase 3 y eso requeriría un laboratorio profesional. La verdadera pregunta que tendría sobre estos datos es cómo llevar esto adelante en sistemas más parecidos al humano y probarlo en esos tipos de sistemas. Con el consejo del Dr. Lipkovic y algunas nuevas ideas inventivas para ampliar su investigación, Stephen se está preparando para la próxima feria científica. Henry Llanos, Voz de América. El conteo de esperma en hombres de América, Europa, Australia y Nueva Zelanda ha disminuido en más del 50% en menos de 40 años, lo que indica una disminución de la fertilidad masculina según una investigación. La fertilidad masculina en el mundo desarrollado está en fuerte declive. Un nuevo estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén muestra una caída del 52,4% en la concentración de esperma, mientras que el total de espermatozoides cayó en un 59,3% entre 1973 y 2011. Es un llamado de alerta para los hombres, según el profesor Haggai Levine. Nuestros hallazgos de una fuerte disminución en el número de espermatozoides entre los hombres occidentales es un llamado de alerta, lo que significa que tenemos un serio problema con la salud de los hombres en el mundo occidental. Eso es porque el recuento de esperma es un marcador de la salud general de los hombres, así como la fertilidad. El informe analizó los estudios de recuento de espermatozoides de todo el mundo y la tendencia se reflejó en América, Europa, Australia y Nueva Zelanda. De investigaciones previas, sabemos que la exposición a productos químicos artificiales, especialmente durante el periodo crítico del desarrollo del sistema reproductor masculino en las primeras etapas del embarazo, puede perturbar severamente y puede manifestarse más tarde en la vida como bajo conteo de espermatozoides y problemas con la fertilidad masculina. Los investigadores dicen que se necesita urgentemente más investigación. La regulación de los factores ambientales que pueden estar contribuyendo podría ser parte de la solución. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Los modelos en 3D de tamaño natural utilizados por Hollywood para crear increíbles efectos visuales también pueden servir como accesorios para los cirujanos que practican operaciones complicadas. Filmar una película de terror con personajes grotescos a menudo implica la creación de modelos tridimensionales realistas de caras, extremidades y dependiendo del nivel de terror, incluso los órganos internos. Con base en ello, cirujanos como el Dr. Peter Weinstock en el Hospital Infantil de Boston trabajan con un grupo de efectos especiales de Hollywood. Ellos lanzaron un programa de simulación para practicar cirugías de cerebro. Lo que terminó ocurriendo es que nuestras simulaciones se sentían más y más como películas. Se sentían como cinematografía, como teatro. Este modelo de la cabeza de un niño de 14 años también contiene un cerebro realista en el que un cirujano puede practicar el tratamiento de una acumulación excesiva de líquidos cefalorraquidio, una condición a menudo vista entre los adolescentes. Un modelo 3D es mejor porque puede ser creado con la anomalía específica sobre la que los cirujanos tienen que operar. Los creadores de los modelos de cirugía 3D reconocen que puede ser un reto persuadir a sus colegas para encontrar el tiempo para practicar en sus simuladores, a pesar de que los estudios muestran que el entrenamiento mejora la eficiencia y el resultado de las cirugías. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El gas natural es un combustible de combustión limpia que llega a las casas de la gente a través de tuberías subterráneas. Desafortunadamente las tuberías viejas suelen tener fugas. Las fugas de metano son difíciles de encontrar y medir, así que los científicos de la Universidad Estatal de Colorado se asociaron con el Fondo de Defensa Ambiental y Google Street View Cars para hacer mapas de metano. Los coches de Street View de Google capturan imágenes de casas y carreteras, pero estos ayudan a los científicos a identificar fugas de metano invisibles en las líneas de gas subterráneas. El científico de la Universidad Estatal de Colorado, Joe Von Fischer, dice que los mapas en línea incluso muestran el tamaño de las filtraciones. Aquí es donde obtienes el mejor rendimiento de dinero, la mayor reducción de contaminación por reparación. Amarillo indica una fuga de metano de 9.000 litros, naranja es un poco más grande y rojo marca una fuga de 60.000 litros. Tanta contaminación como un coche que conduce 14.000 kilómetros en un solo día. Boston tiene líneas de gas envejecidas y un montón de grandes fugas. Indianapolis tiene líneas más nuevas y menos fugas. Los mapas del Fondo de Defensa Ambiental hacen que esto sea fácil de ver, pero hubo desafíos a lo largo del camino. Por ejemplo, nadie había medido fugas de metano desde un coche en movimiento. Los resultados crearon páginas de datos, así que los científicos informáticos de Universidad de Colorado las convirtieron en imágenes utilizando herramientas en línea de Google. Para mí fue una verdadera victoria poder ayudar a la compañía a encontrar qué partes tenían más fugas. Von Fischer prevé aún más innovación para cartografiar muchos tipos de contaminación para limpiar el aire y ahorrar energía. Henry Llanos, Voz de América. Llegamos al final de Curiosidades. Recuerden que todos los programas los pueden buscar en YouTube y en Facebook de CB24. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!